Preguntas que todos se hacen En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen Un programa diseñado para resolver todas sus inquietudes Mi nombre es Luz Estela García Márquez Junto conmigo está el doctor Juan Carlos Ulla Juan Carlos es psicólogo, filósofo, comunicador social y conferencista internacional Bienvenido Juan Carlos Muchas gracias Luz Estela Y nuevamente que placer enorme estar hoy acá Vamos a ver qué pregunta Vamos a tratar de analizar entre todos para que obtengamos cosas muy útiles para nuestra vida Perfecto, para el día de hoy Juan Carlos tenemos ¿Qué es una adicción? Muy bien Vamos a hablar sobre la adicción en el día de hoy Exactamente, entonces las adicciones es un tema que ha ido creciendo en forma de problemática Muchos países están asumiendo la adicción como una enorme epidemia O sea, tiene ya carácter de epidemia De salud pública De salud pública Por su propagación Entonces diremos para un inicio que una adicción es justamente el hecho de estar continuamente ingiriendo Una sustancia química o psicoactiva Es decir, química es una preparación que tiene que ver con la mezcla de diversos elementos El alcohol por ejemplo Constituye una adicción Pero psicoactiva significa que produce un efecto también en nuestro interior Altera en primer lugar nuestra conciencia y en segundo lugar produce dependencia Ok Ahora, debo decirte Luz Estela que en los últimos años, quizás hace 5 o 6 años para acá El concepto de adicción se ha vuelto más amplio Porque han introducido también una serie de elementos no convencionales Como por ejemplo, el juego El juego no ingiere ninguna sustancia, pero es adictivo Como por ejemplo, el uso de la internet Parece que es una práctica que en la medida en que se vuelve obsesivo y compulsivo Empieza a alterar el comportamiento de la gente Entonces diremos que una adicción en general es esa alteración del comportamiento de un ser humano Basado en su dependencia de sustancias o de prácticas Que lo llevan a entorpecer su vida cotidiana, su vida normal Y que tiene dos características Es obsesivo y es compulsivo Perfecto Entonces en ese orden de ideas Podríamos mencionar algunas de las dos ramas Como más específicamente Sabemos que el alcohol, la droga Muy bien, por mencionar adicciones, dices tú Sí, por ejemplo los medicamentos A mí se me venía a la mente acá Los medicamentos Las personas adultas que toman medicamentos para poder dormir Muy bien Y si no se toman esa pastilla o ese medicamento Muy bien Definitivamente no concilian el sueño Se volvieron adictos a eso Exactamente Entonces fíjate que en general Diremos que en esas dos ramas En lo convencional y en lo no convencional Está todo el mundo de las adicciones Pero aquí hay algo muy serio y es esto Es que la dependencia es obsesiva y compulsiva Ahí está como el factor crítico de la adicción Compulsivo O obsesivo Eso hay que definirlo Obsesivo es cuando la idea se vuelve repetitiva Mejor dicho Hoy no me voy a poder dormir Si no tengo mi medicamento Sí Hoy es muy importante tomármelo Esta noche me lo debo tomar Pongo mis alarmas En fin, etcétera O sea, es una idea fija y permanente Eso es lo que llamamos obsesivo Obsesivo, perfecto Y compulsivo la práctica O sea, lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Lo debo hacer Lo hice Estoy seguro de que lo hice En fin, etcétera Eso es un compulsivo Obsesivo O obsesivo compulsivo Que es lo que conforma la esencia de la adicción Perfecto La adicción empieza siendo simplemente psicológica Bueno, para que lo hagamos de manera ordenada Empieza siendo primero como la satisfacción de un impulso Ok Siento impulso por probar licor Siento impulso por probar droga Siento impulso por estar conectado viendo pornografía Un impulso Cuando yo ya no logro dominar el impulso Sino que el impulso se vuelve constante y repetitivo en mí Empiezo a tener una dependencia psicológica Perfecto Entonces en mi comportamiento se ve alterado Busco las mejores horas Busco el momento adecuado Estoy tratando de que si estoy en el trabajo Pueda sacarme un momentico y pun Y hago aquello que me vuelve Que me tranquiliza O sea, cambia mis hábitos Mis hábitos de vida De rutina, de vida cotidiana Pero la adicción Perdón Termina por ser también una dependencia fisiológica Ya el cuerpo lo recibe O sea, mi organismo requiere de eso Y entonces empiezo a entrar en comportamientos anómalos No estoy tranquilo No estoy calmado No puedo controlarme Si no estoy satisfaciendo Eso que empezó siendo un pequeño impulso Esa es la parte peligrosa de las adicciones Porque todos nosotros De un modo u otro Hemos caído en el influjo de un impulso Sí O sea, ay, lo hice Ok Voy pasando al frente de una máquina de juego Y digo, de pronto Está bueno jugar Una monedita Ok Pero si eso se va volviendo repetitivo Y a la misma hora estoy yendo a la misma máquina Y ahora ya no puedo dejar de pensar Que la próxima vez sí voy a ganar Allí es donde ya No solamente estoy bajo el impulso Sino que la adicción es psicológica Es emocional Dependo de la máquina Y además Ahora mi cuerpo Mi fisiología Requiere De satisfacer ese impulso Esa es la trampa sutil Y ahí es cuando ya se pierde la conciencia Entonces yo ya soy inconsciente De que eso Está entorpeciendo mi vida Por lo menos en el primer momento Cuando es un impulso Sí Yo trato de hacerlo en horarios Pues más favorables Que no me vean En fin Pero cuando yo ya no lo puedo controlar Y esto es lo que hace al adicto De verdad adicto Es que ya no me importa Ya no tengo freno Frente a mi vida normal Y entonces mucha gente Prefiere consumir sus horas En un casino A estar viendo Cómo ganarse la vida O sea He alterado El orden natural El orden simple de la vida Lo he alterado Mediante la adicción Juan Carlos Entonces ¿De dónde vienen las adicciones? Muy bien Las adicciones Tienen un trasfondo Muy grande Emocional ¿Trasfondo emocional? Sí Ok Es decir Allí en el fondo De nuestro ser En nuestro yo Aparece un elemento Donde hay O una carencia de amor ¿Cierto? Una carencia de ser amado De ser estimado O hay un bloqueo Para poder manifestar ese amor Y entonces Aparece la necesidad De ser satisfecho Ese amor A través de algo Distorsionadísimo Que es la adicción Impresionante El problema El problema está Cuando yo empiece a pensar Toda comida De llevar un trago El problema está Cuando yo diga Ya no solamente Es social con otro Sino solitario Para mí El problema está Cuando yo sufro Si se me está acabando El licor en mi casa Entonces el lío Frente a la adicción Tiene que ver Con la incapacidad De inhibir Primero el impulso Después la dependencia Psicológica Y por último Ya yo ya no tengo Control sobre mi fisiología Ahora Hay algo muy grave Y es esto Luz Estela Por supuesto Digamos que habrá Escalas en las adicciones O sea No es lo mismo Tomarse un trago A beber Pues Ingentes cantidades Pero aquí lo importante No es cuánto bebes Sino cómo asumes tú El licor En tu vida ¿Sí? Entonces Algo que hemos descubierto En los últimos años En que se ha estudiado Bastante esto Del tema Las adicciones Es que hay adicciones Que llegan a ser Genéticas Transmisibles Es decir La posibilidad De ser un alcohólico Se eleva De manera Increciendo Cuando yo soy Hijo de alcohólico Hereditario Es hereditario Casi que es hereditario Pero no es que esté condenado Sino que hay resortes Que me lo disparan Porque en mi casa Si he crecido Con un padre Una madre alcohólica Hay un déficit De amor Muy grande Que yo no he recibido Y entonces Al no recibirlo Yo veo que Ellos aman más la botella Aman más el licor Aman más su propio placer Y yo puedo tender A optar por allí No es que esté condenado Porque tendré la capacidad De decidir Pero necesitaré Mucha más fuerza Que cualquier otro Entonces Hay adicciones Que pueden convertirse En genéticas La adicción Siempre será La sustitución Del amor De alguien Impresionante Así es Así es O sea que la adicción Básicamente Podríamos decirlo Cuando lo identificamos Algo le está faltando Algo me faltó En mi desarrollo Y tengo que expresarlo De esa manera Impresionante Juan Carlos En este momento En este momento Nos toca hacer Un corte comercial Pero al regreso Seguiremos hablando Sobre la adicción Y cosas que a ustedes Seguramente les va a interesar Muchísimo Ya regresamos Preguntas que todos se hacen Un corte comercial Un corte comercial